Los etos subterráneos y el hashtag es una trama la cual a todos nos hubiera gustado saber más, era un arco de la saga de relatos de Arcadia increíble, es que si lo pensamos tanto la última serie como la película El despertar de los titanes, debía ser la oportunidad para tener a este equipo de magos tecnológicos, pues hasta en la construcción del nuevo amuleto Cazatrol de Jim se hace referencia a la magia fusionada con la tecnología akiridiana. Debemos empezar con Zoe, un personaje que claramente tiene una relación de mucho tiempo atrás con Duxy, ella conoce tanto a Merlin como a su pupilo, también notamos que tiene una relación no tan buena con Merlin, pues es claro que no comparte las formas de actuar que tenía el legendario mago al llamarlo anciano amargado aorturiano. Por los productores de Wizard nos enteramos que la misteriosa encapuchada que se vio en el escape de los trolls de Camelot, como en las imágenes del mapa del tiempo, era Zoe, y al parecer es cuatro años mayor que Duxy. Se nos deja caer que llegan a tener una relación, pues ella está indignada con él, no se presentó a una cita que tenían planeada. Por su forma de ser e imagen sabemos que es una chica punk, así que es normal que muestre su rebeldía ante Merlin. La conocimos en los tres de abajo, luego de que creer robar un disco de la tienda en donde ella trabajaba. Luego la vimos un par de veces en cameos hasta que por fin tuvimos más de ella en Wizard. Zoe forma parte de los setos subterráneos, quienes son magos y hechiceras que trabajan en el Hextech, un lugar de reparaciones electrónicos con ayuda de la magia. Y también al parecer crean diferentes dispositivos gracias a esto, pues Craig quedó fascinado con lo que veía. Nunca se explicó desde cuándo existe Hextech, fue algo malo en Wizard que no supiéramos más sobre ellos, siendo que la serie trata de magos, pero solo se centró en la historia de Duxy, Merlin, Morgana y la Orden Arcana. En el despertar de los titanes creo que se cometió el error de no incluirlos, y más porque la batalla final fue en Arcadia, y ellos seguramente debieron proteger al pueblo donde viven usando magia y tecnología. Es uno de los grandes errores a mi consideración, pues vimos no solo el nuevo amuleto, sino el dispositivo para detener la magia. O sea, constantemente nos mostraron tecnología fusionada con la magia. Los setos subterráneos pudieron ayudar contra la Orden Arcana, y seguro hubiera sido más fácil al tener un ejército de magos. Es que reflexionando nos hubieran dado un mejor contexto de sus integrantes, y además conocerlos más a fondo, cómo llegaron a formar parte y si Zoe los fue reclutando. También explicar por qué Zoe tiene estos desencuentros con Merlin. Me hace pensar que Zoe pudo ser otra alumna de Merlin después de Morgana, pero se separó de él y formó los setos subterráneos para aplicar la magia conforme los avances tecnológicos de los humanos en la historia. Espero te haya gustado el video, nos vemos pronto, cuídate mucho, bye gone.